¿Qué pasa si te retiraste de tu casa? Pero estaba, como es, había mucho movimiento, porque a las 10 y media me dijeron que estaban los inspectores en la calle 22, a la vuelta de mi casa, y como es, tengo un vecino que tiene roticería, y él estuvo hasta las 12, 12 y algo, el vecino también tenía vecinos que tenían movimiento, pero entraron por los fondos. Nadie vio nada, y está claro que te entraron por detrás, ¿qué hicieron? ¿Forzaron la ventana trasera? Claro, me forzaron una reja y entraron por ahí, un espacio muy chiquito, una persona se ve que era muy delgadita, muy chiquita, me rompieron un vidrio y entraron adentro, y después adentro hicieron lo que quisieron. Adentro, con tiempo, revolvió todo esta persona. Sí, según la policía dice que vinieron muy temprano, ni bien yo salí, ellos llegaron, no sé, porque eso no lo sabe, ellos estiman que hayan llegado muy temprano. Que alguien pudo haber estado de campana observándote cuando te ibas. Y sí, yo directamente no vi a nadie, no me di cuenta de que haya sospechosos que hayan caminado, cuando salí vi unos chicos que caminaban, pero nada que ver, porque puede ser una calle pública, que pase gente. Cuando llegaste, casi que no podías entrar a la casa, un lío bárbaro. No, no, imposible, tuve que empezar a patear cosas para poder entrar. ¿Tiraban, habían tirado todo al piso? Todo al piso, cajones y cajas, todas dadas vueltas. Terrible la imagen, de ver cómo, digamos, cuando entrás... Era como para ponerse a llorar, nada más que, bueno, qué sé yo, ya venía sospechando que me podía pasar y venía sumiéndolo. ¿Y te llevaron algo de dinero, poco? Sí, me llevaron un poquito de dinero, qué sé yo, viste... ¿Viste un reloj que no estaba? Sí, un reloj o billutería que tenía, cosas de oro, no, porque no tengo alhajas y viste... ¿Y tenías un arma? Sí, el arma sí, me llevaron un arma. Un arma que la declaré porque ya estaba registrada y, viste, eso sí me lo llevaron. Claro, es lo que buscan, es lo que buscan. Eso es lo que más me lamentó, viste, el arma de fuego, porque aparte no es una cosa que, viste, que da miedo para que lo tenga un delincuente. Un delincuente. Eso es lo que me da miedo. Pero del otro, bueno... ¿Y ropa, esas cosas, no? No, 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 todo tirado, todo tirado, pero ropa, no. 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 Y artefactos de electrodomésticos, esos tampoco, nada, 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 nada de eso. Bueno, hiciste la denuncia. Sí. Vino la policía. Vino enseguida, vino, como es de Las Rosas, vino... La PDI. Sí, el que saca... Las huellas. Las huellas digitales. Estuvieron mucho tiempo, miraron todo, no la vieron, porque no sé si no tenía, viste, suficiente las huellas digitales, o bien tenían guantes, viste, porque no quedó marcado en ningún lugar y eso quedó, todo cajón le hicieron para hacerle las huellas. Y se escaparon por el patio, saltando de los techos, hay un baldío aquí cerca. Claro, viste, en los fondos de los, de, como es del vecino, hay un baldío. Y sospechan, ah, y me pusieron una escalera que subieron arriba al techo para irse. Y la policía supone que hayan ido por los tapiales y, o sea, marcada, viste, ya estaba marcada, yo. Pero, porque si no, no... Inclusive veíamos recién, hay huellas de las zapatillas, cómo hicieron fuerza para romper la reja. Claro, hicieron presión para abrir la reja. Bueno, pudiste descansar, a veces a alguno le cuesta descansar después, digamos. Sí, viste, te queda, me dolió la cabeza, me dio todo, me dio esa bronca, pero bueno, qué sé yo, no estaba adentro, no pasé mal, pasé el mal momento cuando llegué. Pero, viste, no me hicieron pasar mal momento que no sé lo que hubiese pasado. ¿Qué hacer para protegerse? Porque vos tenés toda reja, decís, ¿qué hago? ¿Tengo que poner la alarma? ¿Qué queda, digamos? Sí, 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 no, no. Te digo, no sé si la pondría porque con alarma, con rejas, por más que cerré la puerta, no sé si no la dejo abierta y es mejor. Por lo menos no me rompe el vidrio ni me sacan la reja. Puedo decir que no hay solución. No. ¿Qué querés que te diga? Yo le dije, le dije también a la policía, le dije, y él me dijo, estamos en este momento, él hacía muy poco que había llegado, nos trataron muy bien, se preocuparon mucho y él dijo que la gente tiene que colaborar porque ahora es distinto. Y yo digo, si es distinto, vendría bien porque dice, un granito de arena, cada uno que pongamos, en una de esas, más adelante, no ahora, pero con el tiempo, podamos solucionar algo. Él dijo, yo hace poquito que estoy acá, un chico joven, una policía joven, muy buena, muy, muy, ¿viste? ¿Qué sé yo? Amable. Muy amable y él dijo que todos tenemos que colaborar. Pero desgraciadamente a veces colaboramos y llegamos más arriba, ¿viste? Y no tenemos respuesta. No tiene. Porque ella dice que hay muchos que están, como es, ¿cómo es que dice la gente? Como es... Sospechados. Sospechados, imputados. Sospechados. Pero, viste, precisamos soluciones de arriba. Sospechados. Sospechados. Gracias por ver el video.